Tenemos una serie de prioridades que tienen que ver con los ejes estratégicos de trabajo que tiene el Ministerio, básicamente apoyados en los planes de infraestructura que están en marcha en diferentes puntos de la provincia y con diferentes objetivos en cada destino, en los destinos desarrollados y en los destinos que están emergentes en la provincia. Bueno, tenemos un plan de promoción que ya está planificado para todo el año, también apoyando la actividad turística para toda la provincia en sus diferentes temporadas y estamos trabajando algunos otros ejes que tienen que ver con la capacitación y con la mejora del recurso humano en la provincia para atender esta industria que es tan importante en la actividad cultural y económica de la provincia. Estamos en una temporada muy buena en toda la provincia en relación a la visitación y al éxito que tiene de alguna manera esta gran industria que tenemos y la impronta tiene que ver con aprovechar las oportunidades de mejora que tenemos en muchos aspectos de los servicios que prestamos y de la fortaleza que tiene justamente la actividad en la comunidad de Río Negro. Está muy arraigada identitariamente en nuestra comunidad la actividad turística, somos una provincia hospitalaria, somos una provincia que está creciendo en sus servicios y eso genera empleo, genera desarrollo económico y vamos a fortalecer justamente eso. Nosotros ya conocíamos la situación de Marta Vélez que ha hecho un excelente trabajo, que tiene todo mi reconocimiento, una excelente persona y una excelente profesional, no solo mi reconocimiento, tiene el reconocimiento de todo el sector porque es una persona que ha contado con el aval del sector. Ya conocíamos que se iba a jubilar, por lo tanto empezamos a trabajar en la búsqueda de los perfiles para darle continuidad a esta gestión. Diego Canestrassi estaba en su equipo, su nombramiento tiene que ver con la posibilidad de continuar con todo lo que se viene haciendo, pero también poner, agregar a la mirada del turismo la mirada de la sustentabilidad ambiental, que es algo que vamos incorporando transversalmente en todos los ministerios. Así que estimamos que esto nos va a permitir estrechar el trabajo, el vínculo entre las áreas naturales protegidas y el Ministerio de Turismo, creo que es algo que venimos, un camino que venimos recorriendo y bueno, esperamos poder profundizar en ese sentido.